Bien, como podemos ver, ya me ha llegado la chaqueta con calefacción, igual que el chaleco, también va con bolsillos con cremallera, ¿vale? La diferencia que hay es que esta chaqueta tiene capucha, que la capucha no tiene calefacción, ¿vale? Tiene una cremallera, ¿vale? Aquí se ve. Como podéis apreciar, se puede quitar la capucha. Luego el chaleco tenía cuatro dispositivos, este solo trae dos. El otro era de 19 resistencias, este tiene 15. En fin, pero el funcionamiento es el mismo, ¿vale? Si le picamos unos tres segundos al pulsador, bueno, ahora no se entiende porque no hay batería. Pues se encendería uno, si pulsáramos tres segundos más, se encendería el otro. Y bueno, lo dicho, la diferencia es que este trae capucha, se puede quitar y claro, un chaleco es un chaleco y esto es una chaqueta, pues trae las mangas normal. Este trae una resistencia aquí, otra aquí, una en cada hombro, una en el cuello, ocho en la espalda y una aquí delante. El funcionamiento es el mismo. Viene también con un cable USB. Este me trae un tapón, cosa que el chaleco no lo traía. Esto va bien para cuando lo lavas, pues evita que entre el agua dentro del USB. Y ahora, pues bueno, vamos a cargar la resistencia y a ver su consumo. Bien, pues ya he conectado el cable, ¿vale?, de nuestra chaqueta a nuestra batería y un detector de amperaje, voltaje, ¿vale?, y los vatios, para que veamos lo que puede consumir. Vamos a apretarle al botón rojo, que es donde más resistencias tiene. Y vamos a ver lo que nos marca. Aquí, como podéis apreciar, consume un amperio, 348 miliamperios y 6 vatios con 536, ¿vale? Esto es lo máximo que consume. Ahora, si al botón rojo le damos una vez, lo ponemos en azul. Y ahora lo que hace, si os fijáis, el consumo es exactamente lo mismo. La única diferencia que, si os dais cuenta, se apaga un segundo. ¿Veis que pone 1,3 amperios, por ejemplo, y pum, se pone 0 amperios. 1,3 amperios, 0 amperios. Esa es la manera de reducir la calefacción. Y si le damos al botón, otra vez más, que se pone en azul, pues hará exactamente lo mismo, pero en vez de un segundo, pues tardará 2 segundos. Si os fijáis, 2 o 3 segundos. O sea, no es constante como cuando la primera. Si lo ponéis al máximo, el amperaje y los vatios nunca se paran. Siempre está consumiendo. Si le bajáis, pues se apaga, se enciende, se apaga, se enciende. Y si lo bajáis más, se apaga un poquito y se vuelve a encender. Se apaga un poquito y se vuelve a encender. Y este es el sistema de funcionamiento. ¿Vale? El chaleco que os enseñé, eso no lo expliqué, pero hace exactamente lo mismo. ¿Vale? Pero este es el consumo que haría 1 amperio con 3,3 y 6 vatios. Eso, el máximo. Ahora vamos a apagar, manteniéndolo. Y ahora manteniéndolo, vamos a ver qué consumo tiene la parte delantera. Pues bueno, como veis, de 1,300 a solo 500 miliamperios. Y de 6 a 2. Hay bastante diferencia. También hay que conocer que son muchas más resistencias entre la espalda, los hombros y las mangas. A solo la parte de adelante. Pues este es el consumo. Pues nada. Esto es lo que me consume el chaleco. Uy, yo para que lo desconoce. Vamos a desconectar esto. Voy a poner la batería. La voy a poner en el bolsillo. Y vamos a ver cómo me queda puesta. Bien, pues vamos a ponerla. Tiene goma aquí abajo, ¿vale? Igual que los chalecos, o por lo menos el chaleco que yo compré. Puedo subir hasta arriba. Y el gorro. El gorro también tiene una gomita aquí. También. Igual que en los puños. También tiene una goma. Y bueno. Así es como sienta la chaqueta. La verdad es cómoda. Muy suave. Tendríamos. Tenderíamos. Lo apagaríamos. Pues nada. El gorro este también me gusta. Porque también tiene una gomita muy finita. Igual que en las mangas y en la parte de abajo. ¿Vale? Porque normalmente cuando te pones una capucha. Normalmente son grandes. Son así. Te quedan así. En fin. De esta manera pues te queda recogido, la verdad. Queda bien recogido. Que bueno. Que al que no le guste el gorro. Pues ya veis que tiene una cremallera. Y lo podéis eliminar. Voy a quitar que hay que hacer mucha calor. Pero bueno. Como veis. Esto es una chaqueta. Con calefacción. Ahora me falta. Una batería. ¿Vale? De 20 amperios. Ya que esta consume más. Que el chaleco. Y nada. Y a ponérmela cuando haga frío. Espero que os haya gustado el vídeo. Bueno. Ya. Bueno. ¿Vale? Bueno.